Duerme En mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Si supieran Lo que estoy sufriendo Por mi pena Morirían También Silencio Que están Morirían Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Que me dan la vida Los nardos Y las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven Llorando Morirán Que me dan la vida Que me dan la vida Que me dan la vida Que me dan la vida